Hola, muy buenas a todos, aquí Mr. Semento Muelo con un nuevo episodio de serie de mods temporada 2 No hagas caso a este waypoint, que he muerto de una forma super absurda, ¿vale? De hecho, he empezado a grabar este episodio He dicho, hola, muy buenas a todos, tal, y me he metido en la cama para dormir Que le he tenido que cambiar de sitio, le he puesto ahí Porque resulta que al despertarme me he quedado bugueado No podía moverme, se me había quedado el chat en levantarse y no podía levantarme O sea, me había quedado pillado el juego Y he tenido que usar un comando para suicidarme Y poder desatascarme porque no me podía mover en el juego Vamos, una rayada Así que vamos a borrar esto Que ha sido un fail Ah, otra cosa, he vuelto a poner el ayuntamiento en el mismo sitio Porque no he tenido paciencia y resulta que ha venido otro hombre Y bueno, pues a lo mejor había que esperarle a que... Bueno, a que hiciese sus cosas, aunque no está haciendo mucho, la verdad Eso esté un poco inútil Joder con los saplings, no aparezcáis Luego, otra cosa, esta gente construye sola, ¿vale? O sea, no hace falta que tú les hagas las cosas Lo hacen ellos, que para eso está Entonces, vamos a construir lo primero Una choza, creo, que se puede hacer Hostia Mira, ¿veis? Este es el menú de decoración Y bueno, ahí lo veis Se puede construir Vamos a intentar Construir, por ejemplo Aquí A ver Vale, supuestamente seleccionado para que se construya aquí Under construction Vale Pero se está construyendo, que es lo importante Construir edificio Ya es un constructor para poder construir mejor este edificio ¿Dónde están los constructores? Seguimos en las mismas ¿Dónde están los constructores? Ciudadanos Hacienda de trabajo No sé Yo estoy ahí A ver, vamos a borrar esto Yo estoy aquí construyendo Walls Wooden ¿Qué es esto? Hostia, ¿esto es un barco? ¿En serio? Sí, hombre, vas a construir un barco Te agradezco que estás para eso Un parque Waypoint Nada Decoración Vale, es como una especie de Ah, esto es un muro, joder Bueno Pues como podemos ver Hay bastantes Construcciones Posibles Interesante A ver Chozas No hay chozas O chozas o decoraciones Puedo hacer Vale, vale, vale Ya voy entendiendo más o menos Cómo va esto Voy a guardarme esto por aquí Que no se me pierda Vamos a usar el tema de los crafts Del Justine of Items Para saber qué hay que hacer A ver Choza Del ciudadano A lo mejor tengo que construirle yo Hay algo, eh A ver Panadería No me voy a dejar actearlo A ver esto Mina No, yo quiero una mina Yo quiero Ah, esto Choza el constructor Ah Ah Embolia Vale, vamos a hacerlo rápido Anda Ya, joder Que tengo que construirle la casa Al Bueno, el constructor Si no, no viene Ay, Dios mío Soy súper dotado Tengo puertas Tengo puertas Tengo puertas por aquí Creo 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 Efectivamente Tengo puertas Puertas tengo Pues vamos a hacer rápidamente Ahí está La choza del constructor No me va a dar un logro Qué raro Pensé que me lo iban a dar Pues espérate Voy a alejarlo un poco Porque tiene pinta de que Como lo haga cerca Igual se me echa encima El constructor Hombre Un heavy Un ingeniero Para variar A ver Creo que se junta Un poco Con el ayuntamiento Se ha comenzado La construcción De Wooden Town Hall Menos mal No, pues venga A llamar al trabajador Ah, mira Aquí está Uy Hostia, chavales Es una coleta Parece que tiene Un aguijón En la nuca Vale, pues se está construyendo Edit Necesito Necesito un shovel De máximo grado De Wood or Gold Tío Por favor No sé No me hables en Spanglish Vale, brother A ver Tranquilo Yo tengo un Espérate De Wood Tiene que ser Pero De Wood Un shovel De máximo grado De Wood or Gold Or Gold No te puedo hacer uno de hierro Por ejemplo Toma ¿No quieres una pala de hierro? ¿Eh? Espérate Inventario Toma ¿No te sirve esto? Ah, sí Sí que le sirve, ¿no? Entre madera y oro Supongo que se refiere Ah, vamos Que no le puedo dar algo del diamante Por lo que veo Que si no No sabe usarlo Necesito un shovel De máximo grado De Wood or Gold ¿Otra vez? ¿No te vale eso? ¿En serio? ¿Tiene que ser de madera? De Wood Voy a hacerle uno de Wood A ver Un shovel El shovel es pala Vamos a hacerle Una pala de madera Anda Toma Pero úsala, ¿eh? No te me bugues Que ya me has perdido Una pala de hierro por ahí Que no sé ¿Qué estás haciendo con ella? Por cierto ¿En serio? ¿Qué tío? Es una pala de madera De puta madera No puse una de hierro Pero eres imbécil Ah, sí Esto es una de hierro Lo he sacado en un momento Pero tío No Porque si no La usaría la de madera Si no La estaría usando Ah, que está ahí Pero está cortando aquí Ah, vale Ah, vale Ah, o Que tiene El Tiene un brazo gigantesco Y puede Trabajar a 20 metros No sé qué está haciendo Pero vale Decía en el mod Por cierto que trabajaba muy lento Pero bueno Vamos a darle su tiempo Mientras Ay, Dios Tengo menos esperanzas En esta colonia Que yo qué sé Mientras Vamos a ir al nether Ya lo comenté Está abierto el portal No sé si lo habéis visto Antes de ahí De reojo Pero está abierto Voy a llevarme el mechero No vaya a ser que pase algo Y vamos a llevarnos Por supuesto Hombre, pociones Por supuesto Pociones de fuerza Varias de cuerpo ignífugo De velocidad De regeneración Por si pasa algo Que no quiero que haya Ningún problema Vamos a llevárnoslo aquí Vamos a llevarnos bien Esto por aquí Esto por aquí Me llevo dignífugo Como digo Por si pasa algo O si me quemo Básicamente No va a ser por otra cosa A ver Uy, que me equivoco Y vamos para allá A ver dónde aparecemos Me pondré un waypoint Para luego poder ir rápido Que supongo que también Funciona en el nether Digo yo Más allá del mundo Por fin me dale el logro ¿Sabes? Hace un poco Tardaba hasta el nether Pero ha sido porque yo he querido Realmente Porque tenía tiempo Para ir de sobra ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Cómo me spawneas aquí? ¿En serio? No me lo puedo creer Bueno, pues nada He ampliado así un poquito La spawn Pero vamos Me spawne a mis cojones Madre mía Voy a tener que ir A por más bloques No puedo venir aquí con Sí, de hecho voy a ir a por más Que la cobblestone Es un material muy preciado En el nether Que hacerse puentes De cobblestone Es importantísimo Luego para Uy, ostras Es que además Madre mía Tío, tengo que rodear esto de muros Para que no lo disparen los gastardos Ay Dios Pero que spawn de mierda Pero como es posible ¿No? En mi vida En mi vida había aparecido En medio del aire ¿A quién se le ocurre, tío? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué aparezco en medio del aire? En el tierra Vamos a coger un poquito de cobblestone Y quien dice un poquito Hice 200.000 stacks La madre me parió Señor Vale, pues ya he puesto ahí Un pequeño muro Y he conseguido Bueno, pues he bajado hasta aquí ¿Vale? Vamos a ver qué tal va Ah, mira, mira Esto restona que sí Os lo he dicho En minerales aquí en el Ostras, diamante No me lo puedo creer No me lo puedo creer Sí, pues tengo Todo smelt Diamantes En serio Esto es increíble Cinco diamantes Ostras Me puedo poner aquí las botas Me puedo poner aquí las botas Muy básicamente Lo estoy viendo O sea, todo entre el cuarzo Y el diamante Madre mía Todo el cuarzo, como sabéis También da un montón de experiencia Yo antes también iba mucho A alevear al nether Aquí hay oro Anda, qué putada Te lo dan en pepitas, tío Ostras, hay bastante oro Sí, pero oro, mierder Porque te lo dan en pepitas Aunque da bastante experiencia Por lo que veo Bueno, entre el Entre el El encantamiento que tiene esto Y tal Pero el diamante, tío El diamante está chetadísimo ¿Dónde vas? Hay un montón aquí de diamante Ya he encontrado dos, por lo menos A ver que no es mucho Pero más diamante No me lo puedo creer ¿Qué es esto? Un silverfish de la nada Que atropea hierro Súper común Por supuesto Pues nada Vamos a ver si consigo aquí coger A ver, necesitaría Coge consigo sillas Necesitaría encontrar un netherfortress Lo bueno es que una vez que lo encuentre ya TP Y ya está Pero bueno, tío ¿Qué es esto? Esto es carbón Esto es carbón Pues nada Tú, bicho, fuera Porque hay silvers que sueltan hierro No lo entiendo No, lo fucking entiendo A ver Vamos a coger aquí un poquillo de oro No hay mucho oro Yo pensé que Joder, comparado con el diamante Ya podrían dar pepitas de diamante Si va a ser tan difícil conseguirlo Yo qué sé Comprarme el hierro Que el hierro O sea, el oro Perdón Que el oro apenas aquí consigues Que hay poquísimo Y la piel azul Y fijaos que poco Que te dan de uno en uno Con el diamante Que el diamante te lo dan Ya tengo 15 diamantes Tengo más diamantes aquí Que en el Que en casa, tío Y acabo de entrar Hace dos minutos Que me he puesto aquí A picar cosas O sea, imaginaos Está un poco descompensado Anda, mira El cuarzo compacto Está, me parece a mí Un poco descompensado ¿Qué cojones? ¿Ya soy nivel 30? No me lo puedo creer ¿Ya soy nivel 30? Imposible 100% imposible No fake ¿Cómo puedo ser ya nivel 30? Hostia, vámonos para casa Bueno, espérate Voy a coger un nivel más Si ya soy nivel 33 Y puedo encantar dos veces A nivel 30 Pero, oh my god Pero, tío Esto sube rapidísimo de nivel ¿Dónde vas? Madre mía Madre mía Vale, pues hay que buscar Como he dicho antes Una Debo hacerme aquí escaleras De las buenas Aunque sea de piedra Normal, pero Lo bueno de estar ahí O sea, lo bueno de estar En medio del aire Es que tiene que spawnen bichos Porque no va a poner ahí Un ghast en la lava Pero bueno Pues eso Que está diciendo que A ver Vamos Que, ostras Lo del Iberia Es vastísimo Lo del Iberia Y se han pasado 50 pueblos Es que yo ahora mismo aquí Y con el diamante Bueno Necesito una mesa de crafteo Que me voy a hacer otra Para dejarla ya aquí Un segundito Aquí mismo Y ya está Uy Se me ha puesto Se me ha puesto equipado Sin querer esta Y A ver ¿Y qué tengo que hacer ahora mismo? Pues yo creo que Un buen peto Ah, no A ver el arco Poder 3 Hostia, vaya caca Poder 3 A ver unas botas Los que tengo están bien, ¿no? No, no Son bastante caca Los que tenía antes eran mejores A ver si me salen Un caída de pluma 4 Que eso A ver Ostras, chaval Vaya caca Launch 1 ¿Qué cojones es Launch 1? Venga Última oportunidad A ver el peto Vaya puta mierda En serio Pues un pico Sí, otro pico Es que no sé Bueno, luego Si sale algo bueno Lo puedo fusionar Porque espada Ya tengo una bastante tocha Y rompibilidad 3, tío Magnet Eso de Magnet Me hago un irrompibilidad A ver si sale bien Pfff Vaya caca Vaya caca Dección 3 No Poder 4 Uf, poder 4 Aquí Launch 3 ¿Qué coño es Launch 3? Es que no lo entiendo A lo mejor es una cosa Bestialísima o no Es que claro No lo sé Pero bueno No me voy a arriesgar Prefiero un poder 4 Ya ves Y sigue con el Launch 3 Qué pesadito Que no sé lo que es Pues nada Vamos a dejar aquí El Apis Lazuli Tengo uno de Redstone Anda que las pepitas de oro Estas Por ahí sueltas También tienen tela Vale Vamos a ver Voy a dejar unas pocas porciones Que igual me he precipitado Vale Minerales Lo vamos a dejar aquí Llevo encima 3 picos ¿Vale? Llevo encima 3 picos Vamos a dejar este aquí Por favor Y en cuanto a la armadura A ver Me prefiero gastar esta Antes de De seguir Gastando más Sombrero de cuero Y rompiliados Claro que sí Hombre Mira Ah Toma un poco Ahí Ala Que se disuelva En agua A ver Vale El resto está perfecto Vamos a ir a ver a Ostras un Sniper No A ese no quiero ir a ver Pero se va a enterar Oh Que se la lío Que se la lío Madre mía tú No me das No me das Madre mía tío Estoy chetadísimo No me da Amigos Ostras tengo un montón Eh Chavales Hostia Cuidado con el Fuloro este Aquí tenemos gente Que nos apoya ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Esto es un spy o qué? Compañero Eh 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 Cojones ¿Por qué me ha dejado Tanto la vida? Esto no es un spy No Me cago en Dios Había un spy tío ¿Eh? Como ya no estás En cuenta destruida Una polla ¿En serio te voy a ir hasta allí? No Deshabilitar no De transportarse Vale Ostras tú Es un spy ¿En serio era un spy? Era que estaban disparando ¿Y por qué yo no lo he visto? Bueno pues acabáis de ver En vivo y en directo Lo que yo me refería Con el tema de los spies Los odio Los Puto odio En serio Que eso Mira eso tío He perdido todos los niveles Otra vez Otra vez No me lo creo De verdad No me lo creo Me han desordenado El inventario Uy me falta Me falta piedra Ahora que me he quedado De cuenta Pues nada Estupendo todo ¿Eh? Si si Muy rico Ya podías tomar por culo Un poco los spies Joder macho He perdido Todos los niveles que tenía Que no eran muchos Pero bueno Que no eran muchos 27 niveles Por Dios Ah es verdad Ah mira Hola señor Si junto Esta gente no trabaja Por la noche Creo Pero bueno No voy a cancelar El building ¿Sabes? Pero no sé No le veo que trabaje mucho A ver Última muerte Eliminar Pues nada Muchas gracias Y tal Pero no me había servido De nada Concheror Hostia Concheror Molaría tenerlo ahí Refined metal Shotgun Ah no Al revés Yo no quiero Un más shotgun Quiero al revés Darte shotgun Y que tú me des Recycle metal Oye Un heavy Vamos a ir a ver Al heavy A ver si tiene Algo interesante Que darnos Bueno señor heavy Ah que bien No das nada Que útil Gracias Gracias Pues mira Sabes lo que te espera A ti Mira Tomad por culo Bueno Aquí al zombie Ala Ni me has ayudado Contra el zombie Bueno también Que te estaba matando Y tal Un sandwich ¿Se podrá comer? A ver Digo yo ¿no? Ahora no Supongo Te subirá la vida Algo Digo yo ¿eh? Algo útil tendrá que hacer eso Es un pyro ¿no? Es un soldier de antes Como he dicho Debería matarlos Porque me dan cosas útiles Así que A ver si me suelta un rare drop Solo munición A ver si este me suelta algo Una caja o algo Yo que sé Mira eso Perfecto Hostia una sentry Una sentry Venga ya No me lo creo Una centinela tío Mira veis ahora Este se pone a construir Otra vez Y hasta ahora Se vuelve a poner trabajo Podría ser un poquito Más rápido Guapo Los he visto más rápidos Como quien dice Venga chicos Los he visto más rápidos Pues nada Lo del nether Ha sido En fin A ver Vamos a dejar esto En su sitio Esto también Joder Para ordenar ahora todo También También lo digo ¿eh? Ahora esto Para ordenarlo Tela A ver Voy a hacer Hardened Clay Para decorar Que puede Que puede estar bien A ver Así Vamos a meterlo aquí ¿Vale? Para hacer algo De Hardened Clay Que luego Pues no sé Ya decoraremos Ya veréis Vale Ojalá pudiese descargar Las armas Porque esos clips Me pueden venir muy bien ¡Ay! ¿Qué coño? Edit Need a shovel Dios mío Patada que se llevaba En la boca Mira te voy a dar Un eficiencia 5 Toque de seda Por si no te basta ¿Eh? Por si no te puto Basta A ver dónde está Esto tiene que picar rápido No lo siguiente O sea Hostia Imaginaos A ver Madre mía tío Voy a ser más inútil A ver qué rápido pica ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Me estás diciendo Que has malgastado Una pala de oro Eficiencia 5 Toca de seda? Ah no No lo he malgastado Creo que ha hecho todo esto Con la pala Creo Ay señor Gold ¿Eh? Le puedo Le puedo dar Una de piedra Le puedo dar Una de piedra Porque diamante Me parece que no va a aceptar Puigcea Que solamente hasta oro Acepta hasta oro Así que vamos a Darle piedra Vamos a darle No Vamos a darle Bastantes de piedra Que este parece Que las gasta rápido Vale vale Toma Te voy a dar 6 palas de piedra Por si fueran pocas 6 palas Le han ganado De encantarse Las todas Eficiencia 1 Seguramente Que iría un poquito Más rápido Pero bueno También es verdad Que una pala de madera No puede ir muy rápido Pero es que la de hierro No lo sé Aparte que ni la he usado A ver Coge todo eso Anda Ah Ah que las coge De una en una Este no es muy inteligente Creo que está construyendo aquí A ver A ver si lo oigo Creo que le voy a ayudar Un poco Creo que le voy a ayudar Un poquito Coño Un spy Ostias Que susto Me podría haber vuelto a matar Para variar Ostias Que susto Me he pegado Chaval Habéis visto Que se convierte en vaca Ostia Me podría haber muerto Oh dios Este hombre Se va a llevar una hostia Pero Pero mira Lo mejor es que Te las has gastado todas Como coño Se puede haber gastado Todas las palas Señor Dame paciencia Por dios Como te las has gastado Tan rápido Tío No me lo explico En serio Como alguien Como un ser humano Se puede gastar tan rápido Semejante cantidad de palas Pero bueno Tu En que las gastas Tío Toma Espérate Que te voy a dar más Anda Que parece que Son pocas Joder macho De verdad Pues parece poco Yo no sé en que las gastas De este hombre A ver inventario Míralo Espérate que te dejo más Venga ahí Ahí tienes Encima te ayudo Encima que te ayudo Macho Encima que le estoy Yendo aquí a Quitar todo esto Como ahora me venga Y me diga Que han quitado toda la pala No sé Le tiro Le disparo con miedo Al poder 4 Bueno no Que de que Bueno Si Al menos hacía algo útil Y si Puedo hacer más de un constructor Y si puedo poner casa A tres o cuatro constructores A la vez Coño A lo mejor cuatro Trabajan mejor que uno No sé Llámame loco Podría estar bien la verdad Porque esto igual Un poco feo va a quedar Pero bueno ¿Qué está haciendo tío? A ver cómo va con el tema palas Joder Que le quedan dos ya ¿En qué las gasta? En serio ¿En qué cojones las está gastando? ¿Qué está construyendo? ¿Qué y dónde? Ay Dios mío A ver Llamamos a aldeanos Hostias Bien todos aquí Opa A ver tú sigue trabajando ¿Qué haces? Tienes una pala de hierro ¿Cómo lo has conseguido? Si yo no te he dado Una pala de hierro Creo que las de hierro También le sirven Vamos a ver Bueno yo qué sé Le voy a hacer una pala de hierro Bueno algunas palas de hierro Que parece que con esas Sí que puede trabajar Yo pensé que solamente podría Bueno sí Sí solamente puede hasta ahora Toma anda Sí puede trabajar con hierro Sí pero es que tío Gastar todo ese hierro Para que trabaje No sé Me da un poco de coraje La verdad No sé en qué está trabajando Se acaba de gastar todas las palas Lo habéis visto ¿no? Va Se viene Y ya está Yo creo que este hombre No sé Las venderá en el mercado negro o algo Porque esto no es un niño normal Lo que está haciendo Y además ¿En qué está trabajando? Yo estoy viendo aquí Y no está trabajando en nada Todo esto lo he quitado yo Vago de mierda Que este me haya construido el ayuntamiento Cojones Venga hombre Ay Dios mío Señor bendito Del apocalipsis A ver Bueno de todas formas creo que voy a dejar ya por aquí este episodio Una vez más Ay ¿Te imaginas que le doy esta? No creo A ver Esto la verdad es que te voy a ordenarlo un poco más Y a ver si consigo más australium Tengo que terminar ya la mina tío Eso sí Hay que terminar la mina A ver si voy a Coger el pico bueno Voy con este da igual Tampoco es que El experience boost no está tan chetado Y nada A ver si termino de una santa vez la mina Así que nada Nos vemos en el próximo episodio Adiós Ay A ver si encontrás algo interesante No sé Una mancha o algo Esta experiencia no es que te pienses No me está subiendo nada la barra No está tan chetado como yo pensaba No está tan chetado como yo pensaba